¿Cómo le cantaré al Señor? ¿Cómo le cantaré? ¿Cómo le cantaré al Señor? Sí, hombre de barro soy. ¿Quién está en los montes y en el mar? Él guida el silencio de la noche calma y camina en la ciudad. ¿Cómo le cantaré al Señor? ¿Cómo le cantaré al Señor si hombre de barro soy? ¿Cómo le cantaré al Señor? Gracias por ver el video.